El 7 de junio de 1880 en el marco de la guerra del pacífico, el morro de Arica se convirtió en el último bastión de la defensa del sur peruano. Esta plaza estuvo defendida por dos divisiones y a su mando se encontraba el veterano coronel Francisco Bolognese, quien se negó a rendirse dos días antes de la batalla al responder al emisario chileno que tanto él como su estado mayor, así como sus soldados, pelearían hasta quemar el último cartucho. Y así ocurrió, pues a pesar de estar acorralados por mar y tierra y enfrentarse ante un enemigo claramente superior en cantidad de hombres y armamentos, cientos de soldados peruanos se inmolaron por la defensa de la patria. En cuanto a los oficiales que acompañaron a Francisco Bolognese, destaca el caso del coronel Alfonso Ugarte, quien siendo un civil acaudalado prefirió asimilarse al ejército y financiar con su propio dinero uno de los batallones que combatió en la explanada del morro de Arica. A Alfonso Ugarte la historia del Perú lo recuerda como el valiente oficial que prefirió arrojarse del morro con su caballo, sacrificando su vida para evitar que la bandera peruana caiga en manos del enemigo chileno. Sin embargo, mucho se ha discutido sobre la veracidad de este acontecimiento histórico, pues a lo largo del tiempo se han tejido numerosas versiones acerca del final de Ugarte. En este sentido, hay quienes piensan que el joven coronel peruano no murió arrojándose al precipicio, pues quizá murió luchando en el mismo morro al igual que los demás combatientes, o que simplemente huyó de la batalla de Arica y que su cuerpo estaría enterrado en algún cementerio de Europa, dado que se piensa que su cuerpo no fue encontrado al pie del barranco. No obstante, tras una amplia investigación documentada acerca de este caso, he recopilado abundante y valiosa información, la cual he venido compartiendo poco a poco en anteriores videos publicados en este canal, lo cual me permite afirmar que Alfonso Ugarte sí se arrojó por defender la bandera peruana y que su cuerpo fue encontrado dos semanas después de la batalla. Además, a Ugarte debe recordársele como héroe no sólo por su inmolación en el morro, sino por toda su actuación durante la Guerra del Pacífico. Así que, continuando con la presentación de más pruebas acerca de este polémico hecho de la guerra con Chile, esta vez compartiré mi visita al Cenotafio de Alfonso Ugarte. Ubicado en el cementerio Presbítero Maestro. Y utilizo el término Cenotafio porque actualmente sus restos mortales no se encuentran ya en el mausoleo de la familia Ugarte, dado que fue retirado de allí y trasladado posteriormente a la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico, templo de nuestra historia ubicado en este mismo cementerio. Acompáñenme entonces a conocer la historia del Cenotafio de Alfonso Ugarte. Bien, nos encontramos en estos momentos en las instalaciones del cementerio Presbítero Matías Maestro. En este lugar que alberga los restos humanos de distintas personalidades de nuestra historia, nos encontramos en un mausoleo especial. Este es el mausoleo de la familia Ugarte. Y estoy aquí precisamente porque investigando la historia de Alfonso Ugarte y sobre todo el tema de su inmolación, que ha sido muy discutida a lo largo del tiempo, si se lanzó o no se lanzó, del morro de Arica por defender el pabellón nacional, ¿no? Para que no caiga en mano del enemigo chileno. Es que he visitado y estoy enfrente de este mausoleo. Pueden ver una imponente mujer que está llorando desconsoladamente por la muerte del hijo perdido. Se trata nada menos que el mausoleo mandado a construir por la madre del héroe, el coronel Alfonso Ugarte, la señora Rosa Bernal. Recordar que ella vivía en Europa, ¿no? Luego de la guerra del Pacífico, ella se traslada, se casa con un alemán también, ¿no? Un próspero empresario y hacen su vida en Europa junto también con la hermana de Ugarte, Isabel Ugarte. Y luego ella tendrá ya otra hija, ¿no? Ya del alemán. Bueno, en fin, hacen su vida. Pero estando allá, luego de la batalla de Arica, lo que resulta es que Andrés Avelino Cáceres, en el año 1890, durante su gobierno, él hace los trámites para repatriar a los héroes de la guerra del Pacífico. Y en ese grupo de héroes, nada menos que Alfonso Ugarte es el que viene, ¿no? Y se instala acá. Pero antes de que llegue a este mausoleo, estuvo cerca de uno próximo, que es el mausoleo de, bueno, el cenotafio, ¿no? De Ramón Castilla, que está acá a unos pasos. ¿Y por qué? Porque no había todavía el mausoleo que estamos observando acá. Cuando la madre del héroe, Rosa Bernal, se entera de que los restos de su hijo han sido repatriados, ¿no? Desde, ¿no? El sur del Perú. Bueno, en esa época ya iba a pertenecer a Chile. Bueno, ya sabemos todo el resultado luego de la guerra. Lo que pasa es que la señora Rosa Bernal manda construir este hermoso mausoleo y dice claramente, aquí yacen los restos de Alfonso Ugarte, muerto heroicamente en el Morro de Arica el 7 de junio de 1880. Su inconsolable madre le dedica este monumento. Este monumento lo trae nada menos que desde Barcelona, España, lo manda a construir y acá lo podemos apreciar. Así que nosotros vamos a deducir de una vez, ya por todas, este mito, ¿no? Desterrar el mito de que los restos de Alfonso Ugarte no se encontraron. ¿Y por qué lo podemos comprobar? Por lo siguiente. La madre del héroe manda a construir este mausoleo y como le dije hace un momento, primero los restos estuvieron ahí en el mausoleo José Notafio de Ramón Castilla. Pero cuando se termina de construir este mausoleo, los restos de Alfonso Ugarte son trasladados. Recordar que la madre había reconocido los restos de su hijo por la inscripción, ¿no? De AU que ella misma había tejido en uno de los pies, en el calcetín ubicado en uno de los pies de Alfonso Ugarte. Es así que ella reconoce, porque recordemos que ella dio, bueno, ofreció una recompensa para quien pueda encontrar los restos de su hijo. Y fue así que luego de dos semanas de la batalla de Arica es que aparecen los restos, comprenderán que son restos mutilados porque es una caída desde el morro de más de 200 metros en roca. Así que para ser un cuerpo mutilado era difícil poder reconocer los restos, pero como les acabo de decir, ella lo reconoce por el tema del calcetín que ella abordó, ¿no? Y lo encontró en uno de sus pies con las iniciales AU. Luego ella lo que hace es reconocer los restos y expedir el certificado de defunción que se hace allá en Arica. Una vez que la familia da por sentado de que se trata de Alfonso Ugarte, estos restos se les expide su certificado de defunción. Luego se hace una exhumación allá de sus restos también para comprobar que se trata en compañía de los familiares que se trata de los restos del héroe de Arica. Así que cuando llega allá, los restos de Ugarte se encuentran acá, ahora en este mausoleo, y descansan hasta que en 1979, conmemorándose 100 años, nada menos que del estallido de la guerra del Pacífico, es que el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú lo que hace es crear una comisión especial de peritos forenses para determinar que realmente los restos de Ugarte se encontraban en este mausoleo. Y desterrá ya definitivamente este mito. Y se consigue, porque el general Arosemena Garland, que fue el encargado, el director del Centro de Estudios Militares en aquella época, lidera esta comisión de peritos oficiales, y podemos ver en la revista del Centro de Estudios Militares que esta exhumación se realizó efectivamente en el año 1979. Allí están los reportes de la época, hasta las fotografías que se realizaron. Así que podemos ver que los restos de Ugarte efectivamente se encontraron. Y recordar que en este mausoleo, al momento de destaparse en el año 79, se comprobaron de que habían cinco ataúdes en este mausoleo, dos de los cuales estaban vacíos, pero tres de ellos sí estaban ocupados. ¿Quiénes se encontraban en estos tres ataúdes? Efectivamente, se confirmó de que se trataba al centro de los restos, con una leyenda ahí en el ataúd. Aquí yacen los restos del coronel Alfonso Ugarte, muerto heroicamente en la defensa de la patria, en la batalla de Arica, el 7 de junio de 1880. Pero además de los restos de Ugarte, se encontraban dos ataúdes que estaban ocupados. ¿Quiénes se encontraban al lado de los restos del héroe de Arica? Se encontraba nada menos que Rosa Bernal, su madre, que justamente manda a construir este cenotafio, bueno, y digo cenotafio porque los restos de Ugarte ya no se encuentran actualmente acá. Se encontraron primero entonces a Rosa Bernal, la madre del héroe, junto a su hermana Isabel Ugarte. Y esto se confirma porque hay un testamento de la madre de Ugarte, de Rosa Bernal, que tengo en mi propiedad, que el historiador Sanotelli, en la década de los 80, pudo desclasificar. Y es un documento privado, que no se publicó en ningún sitio, pero que el historiador, como su trabajo lo amerita, pudo conseguir este documento. Y ella dice, explícitamente en el testamento, que desea que sus restos que están en Europa sean trasladados con decoro a Lima, al mausoleo familiar que ella ha mandado a construir, y sobre todo, que descansen al lado de los restos de su hijo, Alfonso Ugarte, quien ella reconoció en su momento, allá en Arica. Así que si la madre tiene fe y un convencimiento total de que ella ha reconocido, y que acá yacen los restos de su hijo, ya no hay dudas de ello. El Centro de Estudios Militares, en el año 79, hizo la exhumación, y esos restos se comprobaron que están. Y Alfonso Ugarte es un héroe que sí, simuló por la defensa de la patria. Más adelante, Isabel Ugarte corrió con la misma suerte. Así que, actualmente, si abrimos este mausoleo, realmente encontraremos las tumbas de Isabel Ugarte, la hermana, y de Rosa Bernal la madre. Porque los restos del Coronel Alfonso Ugarte, ya en la década de los 80, cuando se inaugura el tercer nivel de la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico, son trasladados oficialmente allá. Es por eso que ahora lo encontramos en un sarcófago especial, dedicado a su memoria, y ahí descansan los restos de nuestro héroe de Arica. Así que Alfonso Ugarte es un héroe nacional, y seguimos acá en el canal, difundiendo la cultura, y vamos a seguir tras la pista de Alfonso Ugarte. Los dejo admirando la hermosura de este gran mausoleo de la familia Ugarte, acá en el presbítero maestro. Bien, si seguimos con el recorrido en el mausoleo de la familia Ugarte, efectivamente, encontramos que hay una entrada. Pueden observar aquí. Muy interesante. Debajo, pues, de la estatua esta funeraria de la mujer desconsolada, llorando la muerte de Alfonso Ugarte, se encuentran los restos, como les decía hace un momento, tanto de la madre Rosa Bernal, como de su hermana Isabel Ugarte. Así que acá descansan los restos de estas dos mujeres, la madre y la hermana de Alfonso Ugarte. Porque ya, aunque todavía la placa ha quedado allí, al fondo de este mausoleo, ya sabemos que los restos de Ugarte, luego de la exhumación del año 79, pasaron ya, o ingresaron a la cripta de los héroes de la guerra del Pacífico y descansan en un sarcófago especial en el tercer nivel. Así que hemos comprobado la historia de Alfonso Ugarte y de su familia y que sus restos se encuentran acá, en este mausoleo hermoso, en el presbítero maestro. Sigamos recorriéndolo. De esta manera, hemos sumado más pruebas que validan la inmolación de Alfonso Ugarte. Pero aún hay mucha más información por compartir. Por ello, pronto emitiré un nuevo reportaje, en el que revelaré definitivamente, a través de una documentada investigación, que Ugarte sí se lanzó de morro por salvar la bandera peruana durante la batalla de Arica. Y lo haré desde la cripta de los héroes, lugar donde reposan actualmente sus restos mortales. No se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!